A ver, ahí entras, perfecto. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, go. ¿Estás grabando? Escalado, diez kilos. No, no, no. No, no, no. Basta. Ahí no, deja de parar. Acá de reciclo, cuatro. Basta. Ahora, ahora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eran fútbol. ¿Alg Vergleich? Alje letras. Deb face a hombre, en ha de reciclo, en sombrköselas del tramo, Un aporte de alacente, ¡Gracias! Muy bien, mañana. Vamos a ver. Saludos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8 ¡Gracias! 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 Estás en 4.30, Toño! ¡Vas a tope, tío! ¡Vamos, tope! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tranquilo, bien Vaya Lo tienes, lo tienes Súper ¿Me paro? ¿Me paro? ¿Me paro? ¿Me paro? ¿Me paro?